Hola soy 100% Yu Yu Hakusho y hoy con mi tercera parodia. Hoy voy a inclinarme un poco por mi saga de videojuegos favorita. Sonic, empecemos con el superjuego de los cojones. Sonic 3D Blast. Ja 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 Sonic estás un poco gordo lo sabes. XDDDD Callate de cerebrado tontudo pendejo. Mierda maldita historia pasa de una vez que quiero jugar. Bueno empecemos. En este juego tenemos que rescatar a una panda de pendejos que se quedaron atrapados en unos robotitos de los cojones. Son un total de 10. Pero que gilipollas se dejaría atrapar así. No te quejes conmigo. Quejate con el gilipollas del que tuvo la maravillosa idea. Pero que hermoso estoy XDDDD. Bueno yo te pregunto quien sos vos. Tienes una voz que parece que te metieron una polla por la voz. Soy el señor misterioso y apareceré en tus videos a partir de ahora. Y también te insultaré en ellos ja 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 ja. Puto gilipollas freaky mamón. Oblígame, no te dejaré estar acá. Yupi, ya empecé a agarrarlos. Pero ¿por qué me exigen? Es que no sé a dónde ir. Soy media gilipolla. Y además tu culo huele a caca ja 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 ja. Me gusta la caca. Espera un poco. ¿Sonic tenía culo? Joder, me traume más que con una revista por nuevo. Si pendejo tengo culo y tengo polla. Y la polla te la voy a meter por el culo si te llego a encontrar. Joder, algo que siempre me dio bronca del juego es que estos gilipollas se mueven tanto que no puedes agarrarlos y te cagas de infeliz porque estás hasta los huevos de persegirlos. Hace unos segundos nos cruzamos con núcleos, pero qué buen personaje. ¿Pero qué pasa? ¿Tengo un mensaje de texto en mi celular? Personal te da una promo increíble. Manda un mensaje de texto con la palabra soy un mamón en 911 y ganarás una noche en la cárcel XD. Joder pajaritos hijos de puta dejen de seguirme. No tengo olor a caca porque me lavo el culo y no soy como ustedes mierda. Nos gusta la caca. Nos gusta la caca. Nos gusta la caca. Te lo creas o no se te pegó caca de vaca dura en el cuerpo y ese olor no sexy. Puta la madre que los parió. Si llego a sentir alguna cosa en mi culo se las van a ver con mi reírgan hijos de puta mierda pero que batkins tan putos joder. Malditos frikis. Ja 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 ya lo entendí. Ustedes son de Friki Island, la isla más friki del mundo. Así se llama el juego también y no dudo el porqué de sus nombres jajajaja xdxdxddddd. Pero que decís si vos también sos friki. Deberías quedarte acá y dejar de hacer vídeos que no ven y tu puta madre jajajaja. Callate puto. Bueno como soy tan cabrón acaban los chistes de hoy. Porque en los buzones de cartas están llenos de semen. Porque dicen correos xdddddd. Acaba otro. Sube la madre y ve que su hijo está jugando a la Xbox y le dice. Hijo porque cuando subo no te veo estudiando. A lo que el pendejo responde. Es que no te escucho subir xdxdxdddddd. Pero que cojones. Me agarraron ganas de cagar. Si cagate. Así podemos comer tu caca. Y tu culo jajajajaja. Solo tocame el culo y te mato. Este es el último chiste. Mama mama, papa se va a tirar por la ventana. Y la madre responde. Dile a tu puto padre que lo que le puse son cuernos y no alas xdddddddddd. Joder pero que escenario tan parecido a una combinación de Gremilzone y Esmeralilzone. Yo en teoría quería hacer el vídeo con la versión de Saturn pero no pude porque no había buen emulador joder. Me considero fan de Sonic sin haber jugado los Sonic Adventure, mierda quiero jugarlos. ¿Qué fue eso? ¿Por qué pusiste pausa? Ja 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 ja. Ya sé. Querías cagar pero no te dejaron. Mierda malditos frikis. Déjenme cagar quiero cagar. Tengo el solete saliendo pero no me dejan expulsarlo pero que asco xd. Quiero cagar. Como somos tan mamones te pincharemos el culo jajaja. Mierda que me expulso un pedo. Me cago me cago. Y si me cago estos frikis me van a comer el culo a picotazos. Malditos mamones dejen de seguirme al menos unos 5 minutos y poder cagar. Creo que se me explota el órgano. Oh mierda pero que pedo tan exquisito. Tírate más xd. Vamos que así podrás cagar. Ja 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 ja. ¿Qué pasa subnormal? ¿No puedes cagar por los frikis? Pero que mamón xddddd. Ojalá que en vez que expulses caca expulses tu puto corazón maldito ja 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 ja. Y así te mueres y no causas más problemas a nadie. Mierda me tiré otro pedo. Nunca pensé que Sonic sea tan flatulento xd. Y hasta yo no sabía que Sonic tenía culo. Eso sí. Polla tiene xd. Carajo concha tu madre otro pedo. Chicos miren. Se tiró otro pedo. Ahora vamos a girar sobre él ya que su olor está por todo su cuerpo xd. Ahora por eso los agosto desaparecer con este anillo gigante xd. Pero quemados hoy. Bueno hasta acá el vídeo. Como siempre dejen un comentario y puntuaciones para ver si sigo con la parodia. Y si pueden suscríbanse que no cuesta nada joder. Chao xdddddddd. Extra aaaah extra de los cojones del vídeo. Oye Manuelito y si vamos a jugar con la bicicleta. No euda másito. Que yo no sepo andar en bici. Gilipollas no se dice no se po se dice no sabo subnormal. Oigan niños no se dice no se pone no sabo se dice no se... Y si no sabe para que se mete vieja hija de las mil putas. Curiosidades. Esto era un chiste que quería contar. Y si ya pude caga a 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 a. Y si ya pude caga a 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 Gracias.